Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos esta vez a Ice Scream, el nuevo juego de terror de los creadores de Evil Noon y Mr. Meat, que tiene bastante, bastante buena pinta. Lo estoy jugando en su versión beta, antes de que salga el juego, no obstante, vosotros veréis este vídeo cuando ya lo podéis descargar totalmente gratis en vuestros dispositivos móviles, ¿vale? De momento el juego no está disponible, así que vamos a ver qué tal, ¿vale? Empezamos nueva partidilla, jugar, vamos a ponerlo en dificultad difícil porque he estado antes haciendo el tutorial para configurar los controles y demás y he visto que en dificultad normal no es que sea muy difícil que digamos, así que vamos a ver qué tal. Reglas, Rod camina, velocidad rápida, Rod escucha todo y tienes tres intentos, ¿vale? Ese Rod es el asesino, supongo, ¿no? Vale, estas son las opciones gráficas, perfecto, y empezamos locos, a ver qué tal, let's go. Ey, echa un vistazo a tu alrededor deslizando un dedo sobre la pantalla, ¿vale? Esto es el tutorial pero lo he querido poner para que entendáis un poquito el juego. Ahora mira hacia la ventana y pulsa el botón de interactuar, ¿vale? Así aparte pruebo los controles, a ver si están bien configurados. ¿Quieres probar alguno de mis deliciosos helados? Uy, que nos ve. Mal rollete da, ¿eh? Eh, chico, necesita tu ayuda. Busca una cuerda en los cajones para poder bajar a la calle. Qué mal rollete da el tío, ¿eh? Vale, pues vamos allá. Ahora tenemos que buscar una cuerda. Mira, justo el primer cajón. Vale, vamos a ver si hay algo en algún otro que me pueda interesar. Por aquí nada. Por aquí nada. Ok. Ponemos esto aquí. Ya puedes interactuar con la ventana para salir. Ok. Y salimos. Vale, básicamente eso. Tenemos que intentar rescatar al compi que ha secuestrado aquí el loco de los helados. Genial, puedes desplazarte, ¿vale? Ten cuidado, no debes ser visto, tendrás problemas. Busca un lugar donde esconderte. Vale, creo que es evidente donde hay que esconderse, ¿no? Y efectivamente, este es Rod, porque lo pone ahí su nombre. El tenía ahí, ¿no? Al niño, dentro. Mal rollete da, locos. What the fuck. Vale, salimos. Al heladero se le ha caído un mapa. Cógelo en cuanto puedas. Ven para acá. Vale, ve a la furgoneta y coloca el mapa en la pared. Vale, le estoy viendo andar por ahí abajo. Cuidadito. Vamos a ponernos aquí por si acaso. Por lo que pueda pasar. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Me está buscando, ¿eh? Se mete aquí en mi jardín y todo, ¿sabes? ¿Qué dirá, tú? Vamos a esperar, locos. Hasta que no le voy a dar la vuelta a la furgo, no me voy, ¿eh? De aquí. Mal rollo, tú. Vale, ahí va. Hostia, que va adentro. Vuelve, vuelve, ¿eh? Ahora, ahora, ahora. Hostia, loco. Bueno, bueno, bueno. Vale, pues ponemos aquí el mapa. Estupendo. Ahora que conoces la ruta, podrás elegir la siguiente parada. Vale. Y si os da cuenta, es un juego de terror. Aquí ya he parado de jugar antes, ¿eh? Es un juego de terror en el cual tenemos varios escenarios. Y por los escenarios vamos a tener que ir consiguiendo con los objetos que nos hagan falta para liberar al chaval. Hostia. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Uf! Le di a la cafetería del tirón, locos. Pero casi me coge, ¿eh? Casi me coge, tú. What the fuck. Madre mía, estuvo cerquita de cogerme, ¿eh? Vale, cafetería. Estamos aquí. Perfecto. Vale, el niño ya se ha descongelado. Recuerda, si estás atascado, puedes acceder a la ventana de pista desde el botón de arriba a la izquierda. Vale. De momento vamos a intentar no utilizar ninguna pista. Vale, pues empieza la fiesta, locos. El acceso está bloqueado. Lector de tarjetas. Podrías usar una tarjeta de identificación para desbloquear el acceso. Vale. Pues vamos viendo un poquito, locos. A ver qué tenemos. Esta puerta está abierta, cuidado. Vale, le veo. Que colgado, tú. What the fuck. Vale, cuidadito. Casi, pero no, loco. Mira cómo corre el pavo. Hasta luego, fiera. Rápido, rápido. Vale, mierda. Ahí me pide otra tarjeta para entrar, ¿eh? Nada. ¿Y esto qué es? Ropa de trabajo. El siguiente turno lo realizará Paul. Vale. Vale. Entonces, ¿qué? Tengo que encontrar una tarjeta de Paul, probablemente, ¿no? Posible que aquí dentro... ¿Esto qué es? Creo que viene, ¿no? Vale, no me ha visto. ¿Cuál es la seguridad desaparecida? Última vez visto en el parque infantil del vecindario. Es que por aquí no sé si salgo, ¿eh? No me ha visto, no me ha visto. También tenemos ahí baños, ¿eh? Es que lo escucha todo, locos, el pavo este, supuestamente. A ver, rápido. Algo aquí, ¿no? Tampoco. Corre. Se queda en el baño, ¿no? Está ahí detrás, ¿eh? Vale, vale, se va. Perfecto. A ver si hay algo por aquí. No parece, me puedo esconder, pero no... No hay nada, locos. Vale, pues tengo que encontrar una tarjeta de un tal Paul. Y supongo que no estará aquí. Para variar. Habrá que buscarlo. También hemos leído que desapareció un guardia de seguridad en el parque infantil. Vale. El enemigo anda cerca. En algún momento paralizar esta acción. ¿Puedo esconderme aquí en algún sitio? Como entre. Como entre aquí, yis. Está aquí al lado, ¿eh? Venga, loco, ¿me dejas o qué? Cago en todo lo cagable. No me deja, tú. Pero si estaba lejos, ¿ya? ¿Ya? Pero como que no es un buen momento, pero si está lejos, ¿dónde quieres que se vaya, loco? Me cago en todo, no me deja, tío. A ver si se ha bugueado. Espero que no, ¿eh? Está a tomar por saco el tío. Esto se ha bugueado, ¿eh? Voy a tener que dejar que me coja, ¿eh? El tema es que solo tengo tres intentos, locos. A ver, voy a alejarme yo. A ver qué pasa. Aquí me puedo esconder. Yo me alejo. Vengo para acá. Esto se ha bugueado, ¿eh? Gente. GG's. Veremos a ver. Jeje, sabía yo. Sabía yo que estabas aquí. Jeje. Vaya, te han capturado. Perfecto. Vale, ¿y nos lleva a dónde, locos? What the fuck. Vale. Esto se bugueó. Ahí. Vale, pues me tiene aquí encerrado. Bueno, vamos a aprovechar para buscar lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos una tarjeta de un tal Paul. Igual está aquí, de un tío que secuestró o algo. Cerrado con llave. Ahí, nada. Cinta americana. Vale. Nada, nada. Y nada. Guay. Tranquilito, loco. Aquí no entras, ¿no? Esta verja no se puede abrir desde aquí. Y desde aquí. Amiguito. Vale, rápido. Vale, ahora sí. Vale, me ha traído la caseta. Vale, aquí es donde te encierra. Y venimos de la cafetería. Vale. Barrio es donde hemos empezado. Para ir al barrio y rescatar al chico necesitas la llave de la jaula. Vale. En el parque infantil han dicho que ha desaparecido el guarda, ¿no? Vamos al parque infantil. Siguiente parada. Parque infantil. Está guapo, ¿eh? No he visto ningún juego de terror así. Que sea por diferentes mapas. Está chulo. Aparte da mucho juego porque siempre pueden añadir más zonas, ¿no? No necesariamente estar encerrado en un solo sitio. Vale. Por ahí tenemos un túnel. Hostia. ¿Me ha visto ya? Joder. Vale. Viene por allí. Ya me perdió. Vale. Vuelve a salir allí. Vamos a entrar por este lado. A ver qué encontramos, locos. Por aquí tiene que estar el cuerpo del guardia de seguridad seguro o algo, ¿eh? Fijo. Así que hasta que no encontremos algo interesante, no nos vamos. Vale. ¿Esto qué es? Una gasolinera. Un surtidor. Podría utilizarlo si tuviera un bidón de combustible. Mira. Saqueta de guarda. ¿Qué tiene aquí? Llave de oficina. Interesante. Bueno, esto será de otro sitio, ¿eh? Vamos a revisar todo bien aquí. Vale. Por allí nada. Por allí está el tío. Vamos a revisar todo bien por aquí, ¿eh? Esto está bien para esconderse. Pero parece que en principio no hay nada, ¿no? Vale. Por aquí no hay nada, ¿eh? Locos. Una puerta que no se puede interactuar con ella. Vale. El tío está allí lejos. Ok. Cerramos por aquí. Y vámonos. Vale. Hemos estado en cafetería. Park infantil. Nos queda el parking. ¿Vale? Así que vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tal, no? Vale. Vale, estamos. Un caray, tú. What the fuck? Parece que no tiene combustible. Vale, para eso es el bidón. Ok. Todo cerrado. Okidoki. Está por aquí, ¿eh? Uh, está aquí arriba. Por la izquierda. Salida hacia allá, pone. Esto se nota que está muy pensado para moverse con el coche, ¿eh? Porque es muy espacioso, si os dais cuenta. Vale, mira. Aquí va a ser la llave. Justo. Uy, qué mal rollo, tú. Cierra. Vale. Algo por aquí. Maletín. Vale. Jessica. Brad. Sofía. Emily. Donald. Anthony. Paul. Esta es la que queremos. Vale, no hay nada más aquí, ¿no? En principio. Corre. Vale, pues con esto a la cafetería. No me fío, ¿eh? Al bajar por aquí. Ay, que está subiendo. Uh. Vale, puedo bajar por aquí. Perfecto. Perfecto, ¿veis? Si os dais cuenta, esto con el car tiene que ser la risa, ¿no? La risa, risa. Pero de momento no puedo. Así que nos vamos. Vale, con esto nos vamos de nuevo a la cafetería. Vamos allá. Y ahora ya podré acceder a la zona donde no podía acceder antes. Donde supongo que encontraré otro objeto nuevo, ¿no? Espero que no se vuelva a buguear. Cuando me quiera ir. ¿Qué hay aquí? Alicates. Vale, aquí llego a la cocina. Y aquí llego al este. Vale, aquí no hay nada más, ¿no? Vámonos. Vale. Espérate un momento. No podré cortar. No. Vale. Parking. Caseta, ¿no? Yo creo. Vamos a ver si hay algo allí. Porque tengo ahora... Los alicates, pero no sé sinceramente para qué. Entonces... Vamos a ver, ¿no? Joder, qué susto me has dado, macho. Me cago en todo lo cagable, tú. Madre mía, según salgo tú, le tengo al lado. Hay algo ahí, ¿eh? En el suelo. ¿Qué es eso? ¿Una piedra o algo? Acabo de ver algo ahí que no he visto antes, ¿eh? ¿Qué es esto? Munición de tirachinas. Ojo, cuidado con eso, ¿eh? ¿Aquí tendré que hacer lo mismo? No, ya funciona. Ya puedo abrir cuando quiera, ¿no? ¿No se puede abrir desde aquí? Pues GG. Entonces, ¿qué? Ah, mira. Amiguito. Vale, vamos a poner aquí un momentito... Que esto no lo tengo configurado, ¿eh? Igualmente aquí... Yo no veo nada que tenga que cortar, ¿eh? Espero que esté la alicata. Joder, qué susto, tío. Me cago en todo. Cuidado. No entra, ¿no? Vale, sal. Ahí está el bidón, locos, ahí atrás. Lo acabo de ver, ¿eh? Pero ¿y los alicates? Que vuelven a su estado de origen. Vale, se da la vuelta. Vamos por este lado. Pues con esto hay que ir al parque. Esperamos a que se vaya de ahí, locos. Y entramos ya del tirón, ¿eh? No se me ocurre dónde hay que ir con los alicates, ¿eh? Sinceramente. Me ha visto. Vale. Nos vamos al parque. Llenamos el bidón. No tengo ni idea de dónde habrá que meter los alicates esos, ¿eh? ¿Qué habrá que hacer con ellos? Supongo que ya tendré abierto para cogerlos, ¿no? Igualmente en la cafetería. Quiero pensar, locos. Porque si no... Nos puede dar algo, ¿eh? Igualmente tengo que ir al parking otra vez. Para llenar el... El kart. No sé, no sé. Algo tiene que haber, ¿eh? Para cortar. Vale. Llenas esto por aquí. Perfecto. Okidoki. Vale. Y con esto... Nos iríamos al parking. Pero el kart, sencillamente, supongo que será para moverse por ahí, ¿no? No creo que tenga otro... No sé. No creo que tenga otra utilidad, ¿no? Igual hay que abrir un cierre de estos. ¿Es posible? ¿Que haya que abrir un cierre de estos con los alicates? ¿Es posible, eh? ¿Qué guapo, tú? Desde luego el juego es original de narices, ¿eh? O sea, no he visto ningún juego así de terror de móvil así, tío. Bastante original. Y lo que os digo, que puede dar mucho juego porque siempre pueden añadir nuevos escenarios en el mapa. Por aquí no parece que haya... Que haya nada, tío. Para abrir, ¿eh? Por ahí no se puede salir. A ver aquí. 114, 113... Tienen números, ¿eh? Igual hay algo en alguna, ¿eh? Es posible. Seguro, ¿eh? Bueno, estoy escuchando al lado. No sé si al lado o abajo o dónde. Joder, qué susto, tío. Me cago en todo, macho. De verdad, ¿eh? Loco, me va a matar esto, ¿eh? What the fuck? Muy rápido, ¿eh? Me cago en todo. Corre, corre. Cierra, cierra. Mierda. Vale. Ya está. No me lo quito en medio, ¿eh? No necesito alpear el kart. Qué susto, loco. Me cago en. No parece que sea nada de aquí, tío, ¿no? Mira, 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 mira. Ahí me marcó puerta, ¿eh? Pero no tenía ninguna cadena, ¿eh? Vamos a intentar volver a darle. ¿Cuál era? No se puede abrir desde aquí. Cafetería. Cafetería porque en los otros no hay nada. O sea, necesito abrir eso probablemente con los alicates. Muy probablemente. Aunque, no sé, es raro, ¿no? Es raro de narices. Vale, esto está abierto. Alicates, alicates. Vale, aquí. Vámonos. Parking. Como os digo, es que quiero intentar evitar ver las pistas. Si ahora aquí no es, pues miraré las pistas porque no sé dónde puede ser. Si aquí no hay que usar los alicates, no sé dónde puede ser, loco. Vale, era por aquí. Ahí el fondo. Cuidadito, el card ya lo tengo funcionando. O sea, que si hay que cogerlo, se coge. ¿Cuál era? Era esta. ¿No se puede abrir desde aquí? ¿Dónde encuentro este objeto? ¿Para qué sirve? ¿What? ¿Un foco? Del garaje. Focos del garaje. No sé la de la caseta. Focos del garaje. ¿Dónde está eso, tío? Vale, aquí, ¿no? Pues sí, está aquí. ¿Pero dónde? Joder, loco. Es como para enterarse, ¿no? ¿Dónde narices está eso? Vamos a pillar el card. Porque aquí no. ¿Y para qué querría yo romper unos focos, tío? ¿Qué? Si es que ni con las pistas sé dónde están, ¿eh? ¿Dónde narices está eso, tío? O sea, aquí no está, loco. En serio, ¿eh? Focos del garaje. Romper andamio. ¡Ah! Que con el card se puede romper, loco. Amiguito. Amiguito, amiguito, amiguito. Pero ¿y para qué? ¿Para que se caiga al techo, quizá? Vale, vale, vale. Claro, yo esto... Claro, loco. O sea, yo esto no tenía ni idea que estaba aquí. ¿Hola? What the fuck? Tiene ahí un almacén. Claro, y esto da... A la puerta que no podemos abrir. Míralo. Ahora desde aquí sí que se puede. Aquí es donde guarda las cosas el pago, tú. What the fuck? Diario de Roth. 27 de septiembre de 1972. Por fin lo he conseguido. Ya era hora. La máquina está lista. Por fin puedo conseguir el ingrediente secreto. Era más difícil de lo que parecía. Las notas no estaban muy claras, pero con todo lo que he encontrado al final, lo he conseguido. Menos mal que mi furgoneta no es suficientemente grande. Ahora tendré que empezar a hacer pruebas con los especímenes humanos. Los niños gordos serán unas buenas cobayas. Tienen buena cantidad de material y seguro que nadie los echa de menos. Qué loco, tú. 3 de enero de 1973. Esos pequeños ruidosos llenos de grasa casi me repugnan tanto como mis antiguos compañeros de clase. Solo falta un poco más para conseguir el ingrediente secreto. Estoy seguro. Aún y todo, los helados se venden bastante bien. Seguro que podría ganarme la vida sin tanta complicación. Pero necesito volver a crear los helados especiales de mi padre y conseguir recobrar mi dignidad. Solo falta un poco más. Estoy seguro. Y utiliza a la gente, ¿sabes? Para hacer los helados. Creo que lo tengo. Hace una semana que comencé a vender los primeros helados especiales y al pasar hoy por la misma calle, me he vuelto a encontrar a los mismos niños. Pero estaban mucho más obesos. Con el primer helado, todos se vuelven niños gordos. Si consigo poner la cantidad adecuada de ingrediente secreto, creo que con un segundo helado, un niño podría morir en cuestión de horas. Pero con un adulto, hay que poner otras cantidades. Para celebrarlo, voy a darme una vuelta a la tienda de cómics y me compraré alguna edición especial. Hoy es el día. Hoy comienza mi reinado de terror delicioso. Está todo preparado. Me pasaré por la calle donde vive Daniel J. Y le daré uno de mis helados super especiales. ¿Cómo podrá rechazarlo? Tiene la cantidad exacta de ingrediente secreto como para que se vaya de este mundo en dos horas después de haberlo probado. Sin duda, es mucho menos de lo que se merece. Soy un justiciero. Soy un héroe. Soy Rod. El heladero sobre ruedas. Menudo loco, tú. ¿Y qué hay aquí? Llave de la jaula. Lo podemos liberar ya, ¿no? ¿No se puede abrir desde aquí? ¿Tengo que volver a subir? ¿Cómo salgo de aquí ahora? Venga. Uf, pensé que me había quedado bugueado. ¿Cómo salgo de aquí ahora, tú? Si las escaleras están mal. ¿Cómo que no se puede abrir desde aquí? ¿Hola? A ver, igual hay por aquí algo. No. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo tú si las escaleras...? Ah, vale. Ahí. Ya decía yo, se tienen que poder mover. Coge esto. Y subamos. Y subamos. Pero sigue sin subir. Sigue sin subir, amigos. Ahí. Bien. Pues rápidamente cogemos el kart. Pues porque lo he soltado antes el kart ahí. A toda prisa y me ha saltado el consejo. Si no, ni me doy cuenta. Vale. Tengo que volver ahora al barrio. Bueno. Ok. Lo liberamos. Pobrecito, tío. No entraba ni en la caula. ¡Hop! ¿Qué me da? ¿Una batidora? Juego completado. Continuará. Has completado el juego. ¿Qué te ha parecido? Déjalos tu valoración y tu comentario. Pero ¿y por qué me da esto? Me ha molado bastante, locos. La verdad que sí. Espero que os haya molado a vosotros también. Porque como os digo, haremos igual que con Evil Loon y Mr. Meat. Conforme lo vayan actualizando. Pues iremos trayendo el juego por aquí, por el canal. ¿Vale? Lo que no sé es para qué me ha dado eso, sinceramente. Así que sin más gente, apoyadlo con vuestro likeazo, vuestro comentario. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en la siguiente. Ya lo sabéis. ¡Hasta la siguiente! Bye. ¡Suscríbete al canal! I'm talking about the shit they've been talking about.